Hola a todos jóvenes, el día de hoy nos encontramos con la arquitecta Vera Alvarado. Arquitecta, muy buen día. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos en Guatemala, ¿verdad? Guatemala, sí. Vean nomás lo verde, bellísimo. Arquitecta, por favor, platícanos un poco del contexto y de la casa, que es espectacular. Sí, bueno, pues la casa que estamos conociendo hoy le llamamos la casa en el bosque, porque, pues como hayan visto, es un terreno muy lindo, rodeado de árboles. La casa hacia este lado, que es de la entrada principal, se ve un poquito más cerrada, en especial porque aquí hay una fachada que da hacia vecinos. Entonces, vamos a ver que el concepto principal de la conexión con naturaleza y apertura hacia el bosque se va yendo un poquito más hacia allá, para poder mantener esa privacidad en la entrada. Pero a la hora que entren van a ver qué gran apertura se siente, que no se ve desde afuera, pero vamos a ver cuando entremos. La vegetación está increíble, ¿verdad? Sí, la casa se diseñó junto a una diseñadora de paisajismo. En todos los ambientes se busca esta conexión de la naturaleza. Si ven hacia aquella ventana chiquitita, que es la de la cocina, aún ahí metimos planta. Porque, pues, es algo que nos encanta involucrar con nuestros proyectos, pues a otros diseñadores y, pues, el tema de conexión con naturaleza. Aquí participamos, aparte de nosotros, como les digo, la diseñadora de paisajismo. También se involucraron diseñadores de iluminación, de interiorismo. Y, pues, se diseñó hasta el más último detalle. Vamos a ver que, por ejemplo, en la puerta principal, lo que se hizo fue diseñar toda la manija para hacer un detalle bastante diferente. Una placa de madera con resina negra. Está súper elegante. O sea, es una hoja de vidrio templado. Es una hoja de vidrio templado, con pivote arriba y abajo. Y esto es madera con acaste con resina negra. Súper limpia, ¿verdad? Hasta los herrajes negros. Sí, nos gusta un montón usar herrajes negros. Entonces, si ves, por ejemplo, donde está el paneleado de madera y todo, también usamos todo el tema de cajas de iluminación y placas en negro para, pues, que se vea una combinación más elegante que blanco sobre madera. Y esto está buenísimo. Sí, lo vi de doble altura. Realmente queríamos hacer este espacio en donde, pues, se viera estas gradas flotadas. Tienen una placa metálica abajo y madera encima. Esto es lo que forma la estructura de la grada flotada. Y, pues, también aquí hay un elemento de naturaleza al centro del espacio, que es este árbol. La idea es que crezca muchísimo más. La casa, pues, se estrenó en octubre del año pasado. Y ahorita ya va más o menos como casi el año y medio de estar siendo habitada. ¿Qué especie es? Esa sí se la debo, porque no me la sé. Está muy bonita. Parece magnolia. El arte, ¿no? Las entradas de luz y este espacio. El arte es algo que está, pues, muy elegido y curado para la casa. Esta pieza de arte que tenemos aquí en el lobby, se ve, tiene estos elementos muy arquitectónicos que, pues, parecen material constructivo en medio de estas cajas. Pues, luego, el arte de la entrada fue una pieza hecha específicamente para la familia por un artista guatemalteco muy reconocido que se llama Max Leyva. Y son los cinco miembros de la familia. Aquí voy a cerrar esta puerta, pero la idea es que todo el área de cocina está encerrada en este cubo en donde se pierde la puerta de entrada y la entrada al baño de visitas también se pierde por aquí. ¿Qué material es el recubrimiento de este cubo? Este es un recubrimiento de caoba. Pues, sí, sí se hizo este diseño de estas franjas para... Obviamente, las piezas de madera no vienen tan grandes para hacer un espacio de doble altura. Entonces, se diseñó con la modulación. Si ven, hay varias líneas verticales, horizontales, que marcan un diseño más bonito en este cubo de madera. ¿Y qué esconde? ¿Qué tenemos detrás de las puertas? Detrás de las puertas tenemos de este lado el baño de visitas. Vamos a ver. Aquí se diseñó... Pues, se diseñó este lavamanos. Es un mármol guatemalteco, el pedestal. Y, pues, es un espacio pequeño, pero muy diseñado. Un espejo orgánico. Este, pues, este chorro que es muy bonito. No sé si en México le dice un chorro, ¿verdad? Sí, sí. Y, pues, el inoboro flotado. Flotado. Ajá. Interesante la ventilación por extracción mecánica. ¿Qué marca es ese extractor? La verdad... Uy, no lo voy a llegar a ver. Ni yo. Es alto, ¿verdad? ¿Qué altura tenemos aquí? Aquí tenemos 3 metros en el primer nivel de altura libre, así de los falsos. Y en el segundo nivel tenemos 2.90. Ok. Pues, a nosotros nos gusta mucho utilizar bastante altura en nuestros proyectos. Pues, da ese sentido de amplitud. Los pisos son porcelanatos, ¿verdad? Son porcelánicos, imitación piedra. Era lo que se buscaba acá. Este tono gris. Que es, pues, aunque sea un gris. Y es un gris que tiene carácter. Que tiene estas vetas y distensiones de colores. Pero sí queríamos que fuera un lienzo bastante neutro para poder amueblarlo y jugar bastante con el interiorismo. Se siente bien, ¿eh? Se siente muy natural el porcelanato. Y aquí era lo que les decía de la apertura. Que la casa se abre totalmente hacia el jardín. Todas las puertas se esconden realmente. La ventanería de vidrio. Es ventanería completa de piso a cielo. Esta también se abre en esquina. ¿Qué tipo de cancelería es, eh? Se ve muy fina. Es de aluminio negro. Se ve muy bien la línea. Porque son hojas grandes, ¿verdad? Son hojas grandes. Y, pues, escogimos este sistema de manijas que tiene la llave aquí mismo. Para que sea solo un elemento vertical y no tenga como que una manija o un punto aparte. Que sea bastante minimalista. Excelente. Los rieles empotrados, ¿no? Generando la misma conexión entre la terraza. Sí, la idea es que si ven el espacio de terraza no es tan grande. Porque a la hora de sí utilizar esta sala. Se quería que fuera una sala interior-exterior. Generalmente cuando hay doble sala, muchas veces se termina usando sola la de afuera. Y la de adentro queda sin mucho uso. Entonces aquí lo que se quería era que sí se pudiera integrar con el exterior. Por eso de este lado hay una banca, ¿verdad? Que no genera ninguna barrera visual entre interior y exterior. Estas ventanas de aquí también se esconden en esquina. Y ya venimos integrando todo este espacio que es el espacio de terraza. El interiorismo es exquisito, ¿verdad? Estos colores con unos acentos muy sutiles, ¿no? Entre todos estos grises. Sí, unos acentos siempre en tonos naturales. Este es un terracota que se vuelve a ver en esta pieza escultórica de la esquina. Esta pieza son todos los volcanes de Guatemala puestos en mapa. Entonces cada pieza es un mapa, un volcán del país. Y aquí es el mismo cedo, ¿esta madera? Es caoba. Ah, perdón, caoba. Qué elegante se siente, ¿no? Le da mucho cuerpo al espacio. Sí, y pues acá también integramos estas... Sientan los... Esto era lo otro que estaba encerrado atrás de la puerta de madera. A ver, ahorita vamos. Todo se esconde muy bien. Y la luz cálida. Sí, utilizamos en proyectos residenciales casi siempre luz cálida. Este es el espacio de cocina y family room. La verdad es que se quería que fuera todo un solo espacio familiar totalmente. Pues aquí se puede desayunar, comer, ver tele, cocinar juntos como familia. Y todo se integra totalmente. Esta también es una puerta que puede separar los ambientes o unirlos. Es bien interesante cómo no se entiende dónde termina la casa y dónde empieza la terraza, ¿verdad? Sí, sí, es por eso que usamos el mismo piso también adentro que afuera. Que todas las puertas y ventanas se pudieran esconder para que realmente sí se viera esa total integración entre interior y exterior hacia el área de jardín. Está buenísimo. Y esto de integrar el family room con la cocina, cada vez me gusta más, ¿verdad? Sí, al final la cocina cada vez se va volviendo mucho más sociable y no es un ambiente que se quiera esconder tanto. Si está la opción de poder cerrar, si se está cocinando y se necesita un poquito más de privacidad afuera, pero se puede cerrar o se para. Qué curioso, ¿no? Cómo la cocina nace como, bueno, nace como el centro de la casa, pero evoluciona a ser un espacio de servicio oculto, ¿verdad? De los invitados, oculto. Y de repente se vuelve el corazón. Sí. Se abre y de repente ya hay una sala en la cocina. Esta cocina se hicieron todos los tops de Decton, siempre buscando que diera esa impresión de naturalidad con las vetas, imitación mármol. Y todas las puertas de los aéreos también son de caoba. ¿De madera sólida? No, es de chapa. ¿De chapa? Sí, es chapa de madera. Ah, ya. Eso ve muy bien. Y lo de abajo es melamina, ¿verdad? Eh, sí. Este es un material especial que se llama Fénix, que pues es especial para cocinas que si tiene algún rayón o algo así, el propio material se va autogenerando con el tiempo. ¿Ah, sí? Buscando que siempre, pues, siempre queríamos que la cocina fuera muy, muy resistente al uso, al uso, al heavy duty que se usa en las cocinas. Y por eso también el elemento de madera lo pusimos arriba, que es donde hay menos uso y realmente es donde menos se puede dañar. Entonces, arriba flotando está lo más vulnerable hasta cierto punto y todo lo que está abajo es todo terreno. Y la jardinera en frente de la ventana de la cocina, muy bien. Sí, está, da ventilación de este lado, porque sí recibimos luz acá. Pero sí queríamos esa ventilación cruzada por el tema de olores de la cocina y todo. Y que esa barrera de plantas diera un poquito de privacidad hacia los carros que están atrás. Está muy, muy bien. Y al fondo, ¿a dónde nos lleva el área de servicio? Hacia el área de servicio. Atrás de esa puerta está la lavandería y dormitorios del servicio de la casa y algunas bodegas por ahí. Y el comedor, o sea, tenemos sala, comedor, conectadas en la terraza. Es un esquema bastante interesante. Este muro sirve de respaldo, ¿verdad? Y si lo cerramos la cocina, pues de repente tienes el comedor completamente cerrado para una cena formal. Exacto. Sí, 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 sí. Te da una sensación muy distinta, ¿verdad? Sí. Pues este mueble es un mueble de bar. Esta barra se puede sacar, se puede sacar, pues para poder preparar aquí como traguitos y algo así. Y todas las botellas ya están en estos módulos que ellos no querían que se sintiera como un barbar, sino que fuera más un elemento decorativo y que... Bueno, aquí hay una, una, una que sí se ve. Pero pues se diseñaron hasta esos detalles en la casa. Excelente. De este lado vamos hacia un área de juegos. Me gusta mucho cómo rompen los vanos en los muros. Sí. Como muy controlados, ¿verdad? Sí, en este caso nos gusta la idea de hacer ventanas siempre de, pues de piso a cielo. Para que no se vea como una interrupción a medio muro, sino que sea así, sea un elemento geométrico completo. ¿Qué dimensión tendrá? ¿Como un 5 por 6? Sí, más o menos. Más o menos, ¿verdad? Está padrísimo. Y el paisajismo realmente es brutal. O sea, hasta el muro, ¿verdad? Se siente que está forrado ya de una, de una enredadera. Sí, sí, correcto. Porque realmente aquí el vecino sí, sí está bastante cerca, el siguiente vecino de este lado. Entonces se hizo toda esta barrera vegetal que representa la vista de la casa. No, no, lo hicieron súper bien. El escritorio que se come la boquilla, se extiende, ¿verdad? Te dan la sensación de amplitud con sus remates. ¿Cuál es la huella más o menos de la casa, del desplante? Eh, en tamaño de la huella, no lo tengo ahorita en mente, pero le puedo pasar un plano. ¿Cómo, qué será, como un 12 metros? Sí, más o menos. 12 por... Aquí es más delgada la casa en este módulo, porque afuera vamos a ver que este módulo es un poquito más pequeño, porque calga todo el voladizo del dormitorio principal, que es ese volumen de concreto que se miraba afuera. Ah, ¿qué era eso? Uh-huh. ¿Qué tipo de estructura hay? Esta es una estructura principalmente de marcos de concreto. Eh, ¿hormigón? No sé, ¿cómo se dice? Sí, sí, concreto. Y estos elementos de la pérgola, si los queríamos metálicos, entonces realmente es una mezcla. La casa principal se carga en concreto y estos espacios con acero para no interrumpir tanto la vista. Pero, por ejemplo, todo el muro que sostiene las gradas flotadas, si es un muro fundido en concreto, que sirve no solo para cargar las gradas, sino más importante, todo el voladizo que sale hacia... Ah, de aquí se está apoyando las traves. Correcto. ¿Qué recubrimiento usan en esos muros de planta alta? Esto es una fachaleta de concreto. Realmente es como una fachaleta de ladrillo. Solo que en vez de hacer la ladrillo, se funden piezas de concreto que después se pegan sobre los muros del bloc. Se ve muy bien, ¿eh? Sí, en vez de hacer un concreto fundido con el efecto de formaletas, se hizo como fachaleta por el tema de que, como este flotado es bastante grande, se quería aligerar la estructura ahí arriba. Y los muros fundidos de concreto completo son muy pesados. Es una gran idea, ¿eh? ¿Y esos son prefabricados? Son prefabricados. Son prefabricados, se hacen, pues, está esta empresa que hace los moldes y todo. Lo que vimos con ellos fue el acabado final y los tamaños. Tenemos perritos. Perritos, perritos, perritos de los nadadores. Increíbles los pinos, ¿no? Y la estructura también de las cocheras, creo que muy elegante. Sí, esta es una estructura metálica, se hacen estos remates en esquina, en donde se hace una intersección de viga y columna. La queríamos hacer de vidrio, por el tema de que sí le entrara un poquito más de luz a la cocina, pero para proteger los carros se tiraron estas franjas sólidas, para que no les dé el sol tan directamente. Esto ya es hecho con panel, ¿no? ¿Panel más ligero? Sí, es tabla y eso, los decimos acá. Ajá. No sé cómo le dicen. Sí, sí, sí. Tabla roca, ¿no? Panel de yeso, tabla roca. Panel de yeso, sí. Duroc. ¿Y este qué es? Este también es un porcelánico, imitación piedra. Lo que hicimos es que las piezas vienen más grandes, pero las cortamos en pedazos más pequeños, hicimos más este look como de piedra natural. Pero no se querían piedras naturales en esta casa, específicamente por el tema de mantenimiento que solicitaron los clientes, que no querían algo de muy alto mantenimiento. Pero creo que lo lograron muy bien, ¿eh? Porque se siente muy natural el material. O sea, ¿qué marcas son los...? Ufale, le voy a averiguar. ¿Me averiguar? Por favor, porque... Sí, los vende una tienda que se llama Ferco, aquí en Guatemala. No sé la marca específicamente, pero el material se llama Brave Coke. ¿Brave Coke? Ajá. Nunca se me olvidó ese nombre, porque hacía los nombres más interesantes de piso. Está bueno. A ver, ¿podemos pasar a ver la fachada posterior? Sí. No, me encantó este remate verde. Yo creo que es de los jardines más bonitos que hemos visitado. Fíjense los tonos que vemos, ¿no? No hay casi acentos de colores, casi todos son gamas de verdes, ¿verdad? Sí, el único acento de color realmente son las alocacias, que tiran un poquito a moradito, pero el resto sí es verde, verde, verde. Creo que ese es un gran ejemplo de cómo tenemos que hacer un buen paisajismo, jóvenes. Porque cuando empezamos a jugar con demasiados colores... No sé. Miren, qué belleza. Ah, bueno, si quiere voy a subir a encender las luces de... Claro, sí, sí, sí. Gracias. Qué buena fachada. Muy horizontal, ¿verdad? Nos habla de esta arquitectura muy clásica en el sentido moderno. La arquitectura moderna se le llama moderno no a lo actual. Los arquitectos le llamamos arquitectura moderna a la que se desarrolla alrededor de los años 50's, a los años 40's. Entonces, esa arquitectura era de líneas muy rectas, muy ortogonales, pocas líneas, pocos gestos. Y es lo que estamos viendo aquí. Entonces, si se fijan, la arquitectura moderna puede perdurar en el tiempo. Puede ser completamente atemporal. O sea, esta casa se va a seguir viendo bien en 50, en 100 años. Porque las líneas rectas se van a seguir utilizando. Quizá en algún tiempo pasen de muda y vuelvan a gustarnos los techos sumamente inclinados y algo más, no sé, churriguresco. Más detalle. Porque la gente con el tiempo se aburre de lo simple y quiere otra vez, ¿verdad? Lo saturado. Pero luego, otra vez, se vuelven a cansar de tanta greca, de tanta línea, de tanto ruido y quieren volver a lo simple. Y lo curioso es que el ruido es según la tendencia. Porque las líneas curvas, los estampados muy complicados, las líneas muy inclinadas, son tendencias que se van ajustando a las épocas, ¿saben? Entonces, cuando nos vamos por esas tendencias, vamos a ser presas de ellas y vamos a quedarnos atrapados en sus líneas. Pero esas líneas, con el tiempo, nos van a cansar otra vez si queremos volver a lo simple. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!